Vamos a ingresar, Negra, al análisis de lo que pasó, algunos números. Ya sabemos más o menos cómo van a estar conformadas las cámaras. En fin, hay mucha cosa para conversar. Interesante lo de las cámaras, ¿no? Sí, claro. Sobre todo para las mujeres. Exacto. Que somos la mitad de la población. No hay buenas noticias para las mujeres. Y que vamos a tener un parlamento bastante machista. Pero bueno, entre estos números y los movimientos que han dado los candidatos, sobre todo en la jornada de hoy, ¿no? Por un lado, ese anuncio de Daniel Martínez, de que su vocero político ahora sería el intendente de Canelones, Amandu Orsi. Por el otro lado, los movimientos de la calle Pou, que son muy importantes. Su reunión con el equipo. Esta tarde comunicó que mañana tendrá una reunión en el Partido Colorado, a pedido de él. Tanto con Ernesto Talvi como con Julio María Sanguinetti y parte de la dirección del partido. ¿Cómo viste, Eduardo, estos primeros movimientos? Yo recordé mucho lo que decía tu padre, ¿no? Sobre todo para Martínez, las primeras 24 horas son fundamentales. Sí, a ver, teniendo un resultado que es adverso, por las expectativas que había fuera de... O sea, dentro del propio Frente Amplio del equipo, y por las reacciones iniciales, era fundamental reaccionar justamente en las 24 horas posteriores, para ver si realmente era plantar batalla o dar el partido por perdido. La primera señal, la del domingo, fue esto está perdido, porque se salió rápido, mal, fuera de foco y regalando la noche, además. Claro. Se regaló la noche al resto. Es decir, fueron saliendo los demás y no hubo posibilidades de que hubiera una respuesta de algún tipo político, ¿no? Bueno, claramente empieza a haber un reacomodo en el Frente Amplio y del lado de la oposición nos sorprende, digamos, los pasos porque más o menos estaba pautado que se fueran dando este tipo de reuniones. Lo que hay que ver es cómo esto avanza del lado de la oposición, por un lado, en esta alianza, si es alianza, ya empezamos con una alianza que es bipartita, ¿no? Es el Partido Nacional y el Partido Colorado, en casa del Partido Colorado, pero es entre dos. Probablemente haya otra con el Partido Independiente, hay que ver qué pasa con el Partido de la Gente también, con Cabildo Abierto, cómo va a ser la mecánica y si en algún momento es una coalición donde se juntan todos, ¿no? O si es esta mecánica de acuerdos de A2 con el eje, digamos, en el candidato que va a la segunda vuelta. Obviamente, digamos, hay muy poco para proyectar todavía. Imagino que ustedes ni siquiera están midiendo nada porque da la sensación de que hubo demasiada espuma, demasiada, demasiado corazón caliente en estas 24, 48 horas. Por lo tanto, lo razonable para ustedes es esperar unos días más para que esto decante y empezar a medir cosas, ¿no? Sí, por lo menos dejar pasar esta semana. Vamos a ver si hacemos algo sobre la semana que viene. Estamos evaluando un poco los movimientos porque justamente entendemos que hay que dejar de cantar algunas cosas. Por ejemplo, justamente antes de las internas, nosotros dejamos de publicar las encuestas de intención de votos de las nacionales. ¿Escenario de balotaje, digamos? No, antes de las internas, la de las nacionales. ¿Por qué? Porque había un efecto de las internas sobre el escenario de primera vuelta. Bueno, acá pasa una cosa similar en el sentido de que después de la interna, nosotros dejamos pasar unas semanas antes de MEN porque todavía estaba el efecto directo de la interna. Ahora pasa lo mismo. Claro. Hay un efecto inmediato de que hay un resultado que claramente de la primera lectura es muy favorable a uno y muy perjudicial para otro, pero hay que esperar que decante. Bueno, en la interna pasó lo mismo, ¿no? Claro. El Partido Nacional termina esa noche ya con la fórmula definida, arriba del estrado y con un ambiente de mucho festejo y del otro lado con incertidumbres que duraron inclusive hasta más tiempo, ¿no? Sí, claro. El Partido Colorado definió con más retraso la fórmula. Bueno, el Frente Amplio hizo su mecanismo de elección que también llevó bastante tiempo y sin embargo, claro, cuando uno mira los números, eso inicialmente podía tener un efecto. Pero, a ver, si uno mira cuál era el efecto, el domingo el primero que decide la candidatura es el Partido Nacional. Sin embargo, las encuestas lo primero que muestran era una caída del Partido Nacional y un crecimiento fuerte del Partido Colorado. Entonces, más allá de esas señales iniciales, decantaron otros fenómenos post-internas que se mantuvieron un tiempito, digamos, ¿no? Hay algunos datos que son interesantes. Oscar Bottinelli decía en Radio Uruguay y explicaba un poco que, a ver, la clave para el Frente Amplio aquí es política y no de marketing y hacía un desarrollo incluso con algunos porcentajes, ¿no? Decía que había un 20% de votantes en la primera vuelta del Partido Colorado que no estaban dispuestos a acompañar a la calle POU por más que lo pidiera Ernesto Talvi. Y también señalaba algo que es el elemento nuevo, que es Cabildo Abierto y cuántos de esos porcentajes venía del MPP, por ejemplo, en relación al Frente Amplio. Esto puede dar vuelta ese primer resultado que mostró este domingo a la oposición casi que celebrando el haber ganado la elección cuando en realidad era el Frente Amplio el que salió a pesar de que no con los números que esperaba primero, ¿no?, en la votación de la gente. Sí, bueno, a ver, un poco como decía, hay que esperar un poco a medir efectivamente cuál fue el efecto real de lo que se produce, digamos. Sí, esto es anterior, ¿no? Eso es anterior. Entonces, claro, nosotros veníamos haciendo ejercicio, que es también una cosa que nosotros no publicamos encuestas sobre el ballotage antes de que sucediera porque justamente lo que pasó el domingo y lo que va pasando ahora va a generar efectos. Pero vamos trabajando a lo largo del tiempo en distintos escenarios con algunas preguntas que tienen que ver con el rechazo a figuras, es decir, a quien nunca votaría. Hacemos ejercicios de preferencia, es decir, bueno, entre estos dos a quien prefiere. Y también analizamos el comportamiento histórico con la corta historia que tiene las segundas vueltas también. Todos los elementos configuran ese número en que más o menos, más o menos, son números muy gruesos, dos de cada diez votantes del Partido Colorado tienen una preferencia por Daniel Martínez y tienden a no querer votar a la calle POU. Eso se puede traducir después, efectivamente, en un voto, lo veremos después. Es decir, también tiene que ver con cuáles sean los elementos convocantes del Frente Amplio. Sí, lo que se haga de aquí... ...el Frente Amplio en la elección anterior, con unos vasos comunicantes ahí entre el MPP y Cabildo Abierto, es una de las cartas que tiene para jugar. Pero son cartas, digamos, todas distintas. No es que puede referir a un electorado específico. Y también son cartas que se van a ir manejando de acuerdo a cómo se muevan las fórmulas, ¿no? Y los asesores y los referentes políticos alrededor, partidarios. Claro, será interesante ver esto y ver cuando se empiece a medir, bueno, qué efecto tiene todo esto de lo que estamos hablando. Solo una antes de ir a la conformación del Parlamento, que tiene muchos aspectos positivos. Hoy estamos en condiciones porque, claro, hay mucha especulación. Alguna que es especulación que tiene como base a la ciencia. Otra es pura especulación. Otra es nada. Decir casi con el corazón lo que uno quiere que pase. ¿Hoy estamos en condiciones de decir, alguien está en condiciones de decir, tajantemente, el 24 de noviembre va a pasar esto? No, no. No hay ningún... No es razonable. No hay ningún escenario razonable en el cual uno decía, el resultado va a ser X. No, no. Lo razonable, digamos, es decir, bueno, hay un candidato que sale con ventaja porque, si bien su propio electorado es menos que el que salió primero, tiene una base de captación mucho más amplia inicialmente. Y tiene acuerdos políticos, inicialmente tiene acuerdos políticos, que le dan base para captar a ese electorado. Pero nada lleva a pensar que es automático. Esto lo hablábamos también antes de las elecciones. La suma de la oposición que muchas veces se hacía mecánicamente puede servir mucho para el Parlamento, no para una segunda vuelta. Lo del Parlamento queda claro, ¿no? Ya nos metemos de lleno en ese tema. No va a haber mayorías parlamentarias. Van a tener que, evidentemente, negociar, creo yo, proyecto a proyecto, idea a idea, quien sea el que gane. Y va a tener un rol fundamental de articulación quien asuma la vicepresidencia, es decir, la presidencia del Parlamento. En este caso, dos mujeres, Graciela Villar, Beatriz Argimon, Beatriz Argimon, Graciela Villar. Con esta conformación se dan elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, salen del Parlamento, después de muchos años, referentes políticos muy importantes. De todos los partidos. Yo pensaba, periodísticamente, cuántas veces, cada vez que íbamos al Parlamento a buscar alguna declaración relacionada con el Partido Nacional, siempre golpeábamos la puerta del diputado Pablo Abdala, que era como una referencia parlamentaria. Bueno, ni que hablar del propio Mieres, con la votación que tuvo el Partido Independiente. José Amorim Valle. José Amorim Valle, la senadora Mónica Javier, el senador Rafael Miquelini. O sea, gente que ha estado mucho tiempo y que además ha sabido articular, porque han sido personas que han tenido responsabilidad de bancada muy fuerte. ¿Cómo ven inicialmente este Parlamento en donde además hay mucho debutante? No solo por el porcentaje grande de Cabildo Abierto, sino por otro tipo de legisladores. Mientras hablas, vamos a ver la placa de la conformación del Senado. Del Senado. Sí, ahí queda conformado la bancada. A ver, lo que decías sobre la renovación. La renovación es normal que suceda, claramente. O sea, si uno piensa, hay muchas figuras quizás con más peso que en un momento quedaron afuera, por resultado electoral, por decisiones políticas. Y parece bastante natural. Lo que sí sucede es que hay algunos que estaban candidatados para salir y no salieron. Y ese sí es un cimbronazo importante. Porque a veces lo que sucede es que ya se prevé de alguna forma una debacle política o está en un puesto más difícil de salir. En este caso era claro que estaban compitiendo para salir. Repasando entonces el tema del Senado. El Frente Amplio quedó con 13 senadores, es decir, pierde dos. Que además es un detalle importante. Cuando nosotros pensábamos la mayoría parlamentaria en la elección anterior, y el Frente Amplio obtuvo mayoría parlamentaria, la tuvo en diputados, pero no en el Senado. En el Senado lo que tuvo fue la paridad y quien da la mayoría es la vicepresidencia de la República, la presidencia de la Cámara de Senadores y la Asamblea General. Tenemos al Partido Colorado que llega a cuatro senadores, es decir, tiene una mejor conformación de su parlamento porque mejora, teniendo un nivel de votación menor, tiene un senador más. Esto tiene que ver con la distribución proporcional de las bancas. El caso del Partido Nacional queda con 10, igual que lo que tenía, y aparece la figura de Cabildo Abierto con 3. Lo que cambia aquí es que el Partido Colorado tenía cuatro, en un momento la perdió con el Partido de la Gente, entonces hubo un trasvaso ahí. Entonces termina teniendo la misma cantidad. Pierde dos el Frente Amplio y pierde el Partido Independiente. Entonces esas tres bancas de Cabildo Abierto surgen de las dos del Partido Independiente y del Frente Amplio. Entonces, si nosotros miramos los bloques tradicionales, hay 13 senadores del Frente Amplio y 14 senadores de blancos y colorados. Por lo tanto, ni con la vicepresidencia de la República obtienen mayoría ninguno de los dos. Ahí es donde Manini tiene la llave, es decir, para conformar la mayoría, sea con quien sea. Manini, Cabildo Abierto en un sentido más amplio, porque además ni siquiera es, en el caso de blancos y colorados, con un voto de Cabildo Abierto, suponiendo que Cabildo Abierto no se moviera en bloque, también podría ser distinto el Frente Amplio, ya necesitaría dos. Pero entonces, ahí la clave en el Senado pasa por Cabildo Abierto. Podemos ver, la de diputados también, que muestra una dispersión mayor a la que tenemos, muestra también una lejanía mayor, obviamente, hay más bancas, pero es una lejanía mayor de la mayoría parlamentaria en cualquiera de los casos. Ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos, bueno, un 1%, perdón, una banca, que es la del PERI, a la izquierda. Después aparece con 42 el Frente Amplio, tiene una pérdida de 8 bancas. Exacto. Es una pérdida muy importante. Una banca que queda del Partido Independiente, 13 bancas del Partido Colorado, que queda con la misma cantidad. El Partido Nacional queda con 30, es decir, pierde 2. Y tenemos después una banca, que es la del Partido de Agente, y 11, que son las de Cabildo Abierto. Entonces, así queda. Y ahí queda notoriamente una cámara con mayor cantidad de partidos en su integración. Que en algún momento se pensó que podían ser, inclusive, alguno más, ¿no? Podrían llegar a ser 9. De hecho, por muy poco no fueron 9. Es decir, el Partido Verde Animalista y la Unidad Popular quedaron... Fueron por muy pocos votos. Exacto. Por muy poco fuera. Hay que ver ahí después si alguno de los que entraba no dejaba fuera a uno de los que entró, digamos, ¿no? Exacto, claro. Porque ahí hay que ver un poco todos los juegos que se pueden hacer matemáticos, porque no necesariamente todos podían entrar, ¿no? Ahora, esta conformación de la Cámara de Diputados pasa lo mismo que en el Senado. Es decir, el Frente Amplio no tiene aliados naturales, digamos. Y blancos y colorados también quedan en minoría. Es decir, no conforman una mayoría propia, porque estamos hablando que tendrían 43 bancas. Exacto. O sea que, irremediablemente, dependen cualquiera de los dos de los 11 legisladores diputados del Cabildo Abierto, más los pequeños partidos también. Claro. Son tres legisladores, ¿no? Sí. Seguramente, fácilmente, en la alianza entraría el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Está lo de Cabildo Abierto. Yo creo que el PERI es, digamos, poco proclive a lidarse con alguien, digamos. Es más una banca que va a tener un objetivo claro, ya lo ha dicho Vega incluso, pero es un partido que tiene una misión, digamos, ¿no? Y la tiene claramente pautada. Entonces, esto lo que hace es marcar, lo veíamos también previamente, ¿no? En los análisis, haciendo los ejercicios, un escenario de gobernabilidad complicado. Claro. Es decir, complicado en el sentido de que... Va a exigir más gimnasia negociadora. Sí. Que a lo que el país o el Parlamento se había desacostumbrado, porque en realidad lo que pasó en estos 15 años es una especie de desviación de lo que históricamente ha pasado en el Parlamento, ¿no? Sí, sí. Se mal acostumbró a la falta de negociación y, de hecho, hubo algunas leyes que tuvieron que ser negociadas por la falta de la mayoría parlamentaria propia del Frente Amplio. Y costó, costó bastante. Es decir, por ejemplo, la ley de despenalización del aborto tuvo cambios radicales para poder aprobarse, porque el Frente Amplio no tenía la mayoría propia para aprobarla. Y es una ley trascendental para el Frente Amplio. Entonces, pensando en cualquiera de las posibilidades, va a requerir una articulación. Y lo que decías del rol que va a tener la vicepresidencia de la República, la presidencia de la Cámara en el Senado y quien ocupe el rol en la presidencia de la Cámara de Diputados para la articulación también de las bancadas. De hecho, cualquiera de los dos candidatos han destacado, ¿no?, de sus compañeras de fórmula, precisamente ese elemento. Tanto Daniel Martínez, poniendo como ejemplo todo el trabajo hacia adelante que hizo en la Junta Departamental Graciela Villar, logrando votos del Partido de la Gente para proyectos importantes, como también Beatriz Arquimón, que además está siendo parte hoy de esa negociación y que durante el fin de semana fue tirando algunas líneas para lo que sucedió el domingo. Antes de irnos, 30 segundos. ¿Por qué existiendo una ley de cuotas que exigía determinado armado de las listas, termina pasando lo que pasó? Solo el Frente Amplio, al parecer, y ahí raspando, cumplió con la ley de cuotas. Es decir, entró uno de cada tres legisladores que ingresó del Frente Amplio al Parlamento es una mujer. En el resto de los partidos no se dio. Bueno, lo que pasa es que, en realidad, la ley la cumplieron todos. Claro, las pusieron. El problema está en que el sistema no funciona en la asignación de las bancas, sino en las candidaturas. Es fácilmente violable el sistema. No, pero sin violarla incluso sucede. Vos lo tenés que poner en las listas, pero después no importa si asumen o no asumen o si llegan o no llegan. No, pero incluso, claro, si llegan o no llegan. Cuando hay bancada, cuando se disputan, sobre todo en diputados, como la jurisdicción es departamental, en cada departamento sale una o dos bancas, en algunos departamentos pueden sacar tres o cuatro, como mucho. Es decir, ahí... Si no encabeza a una mujer, no entra. Eso es lo que sucede, que las mujeres, en general, no encabezan listas, salvo casos excepcionales y casos que tienen su propia trayectoria. Por ejemplo, Irene Moreira. Es decir, para poner un ejemplo, fuera del Frente Amplio. Y después quedan afuera otras con una trayectoria muy amplia, que iban en el segundo lugar, como Mónica Javier, al Senado. Es decir, el sistema tal como está no asegura la equidad en la participación ni la... no es en la asignación de los cargos. Entonces, claro, si las mujeres van tercero, sexto, noveno, si no se sacan tres, seis o nueve, no hay forma de que se cumpla. Y si una saca ocho y otra saca dos, en realidad, y las mujeres fueron a ese lugar, de los diez lugares, salieron dos. Exacto.